¿Qué es el modelo económico? Aquellos que dicen que no hay plata para la educación pública, para la salud pública, para la vivienda o para generar empleo, si no hay plata es porque se le han regalado a paladas al gran capital. Y eso es el cómplice de la necesidad de nuestro pueblo. Este modelo económico es el que hay que cambiar, porque es la base de la injusticia social en todos los términos. Tenemos que desarrollar una política que transforme el modelo económico para transformar todas las políticas sociales para beneficiar nuestro pueblo. Con 2.207 votos en las últimas elecciones internas, el Partido Asamblea Popular alcanzó el mínimo requerido para formar partido político, el lema para participar en las elecciones nacionales, y tras la ratificación de su convención el pasado fin de semana, ha quedado habilitado para participar en el próximo ciclo electoral. Estamos conversando con su candidato a presidente, Gonzalo Martínez. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto participar. Todo muy bien. ¿Cuántos años, Gonzalo? Sí, efectivamente, 34 años. Los 35 que era la edad constitucional los cumplo el día antes de las elecciones. O sea, creo que me hace, además del más joven en esta etapa, creo que de la historia va a ser. Si no, va a ser la diferencia de horas. Gonzalo, digamos, ¿en qué disciplina, en qué campo has hecho tu actividad fuera de la política? Bueno, yo siempre fui trabajador de distintos rubros, en la gastronomía, en el transporte. Bueno, en esta etapa también he desarrollado la formación docente en el área de la historia. Aún me falta culminar unas materias para tener el título. Pero, bueno, siempre, de todos modos, he estado atravesado por la militancia estudiantil y partidaria. Como bien saben ustedes, en la última etapa, sobre todo, participando en la bancada de Eduardo Rubio en el periodo pasado por la Unidad Popular. ¿Alguna actividad sindical también en alguno de los rubros esos de gastronomía, transporte o algún otro? Bueno, en realidad, sí, empezamos a militar a nivel sindical en el transporte. Eso se vio truncado por, bueno, por los cambios laborales, en definitiva, cambiando de rubro. Pero siempre acompañando justamente a los trabajadores en la promoción y en la organización sindical, más allá de si éramos parte o no, en el entendido que nos parece fundamental en estos tiempos y siempre, la organización de la sociedad en los distintos ámbitos y particularmente en la cuestión sindical. Y nos parece que la formación juvenil en esa área también es un desafío que bien contribuye a los procesos del país. Esta experiencia usted señalaba al diputado Rubio, que en el último periodo no alcanzó los votos para llegar al Parlamento, pero nosotros lo conocimos entrevistándolo en la televisión hace algunos años. Un hombre muy identificado de siempre con la izquierda, que se apartó en su momento del Frente Amplio y bueno, y encabezó una columna que en algunas ocasiones tuvo representación parlamentaria, otras no. una decisión del Movimiento 26 de Marzo, que fue uno de los fundadores del Frente Amplio. Claro, eso pertenece a otra generación, a una experiencia de otras generaciones. Estamos hablando, nos remontamos al año 71, donde usted no era nacido. Pero de alguna manera esta corriente se heredera un poco de ese espíritu, digamos, algo separatista, por llamarlo de alguna manera, de la izquierda tradicional. ¿Cuáles son los puntos de diferencia entonces que tienen con el Frente Amplio? Sí, la primera puntualización. El Movimiento 26 de Marzo, como vos lo señalabas bien, fue parte fundadora del Frente Amplio, sí, desarrolló su vida política mayoritaria en ese contexto, pero de forma conjunta se fueron del Frente Amplio, ¿verdad? apostando a la creación de la Asamblea Popular, hoy identificada como Unidad Popular. Es decir, hay una continuidad en la militancia y en la trayectoria política en función a principios y valores, que creo yo que eso es lo que marca la diferencia fundamental con lo que es la conducción del Frente Amplio, porque nosotros no nos creemos portadores de la verdad, ni en este caso de ser los únicos de izquierda. Sí, nos consideramos de izquierda y creemos, por supuesto, que hay mucha gente en Uruguay que concibe al mundo de una manera similar a la nuestra, que tiene ciertos valores comunes, pero que a veces uno integra en estructuras que hegemónicamente el rumbo está marcado por otros que no necesariamente representan a cabalidad o en fidelidad esos principios y esos valores. Y eso es el principal problema que tenemos con el Frente Amplio. No entendemos que su rumbo y su conducción, y en este caso sus principales referentes, sean portadores de las reivindicaciones de los principios y los valores históricos de la izquierda uruguaya e internacional. Por eso, en cierta medida, nos vimos obligados a emprender este camino, de aglutinarnos con otras personas, evidentemente en una escala minoritaria, pero que entendemos que el camino va por otro lado. Y si se quieren las diferencias principales, se pueden expresar en materia económica. Nosotros en este transcurso de campaña, hacia octubre, hemos escuchado a los candidatos del Frente Amplio decir, por ejemplo, que no van a modificar la política macroeconómica de la actual administración. Esto lo dijo Orsi en relación a la política económica del actual gobierno. Y si uno rasca o empieza a analizar cuál ha sido la matriz de este modelo económico, de esta política de la actual administración, no ha variado en demasía con respecto al del Frente Amplio. Pensemos en los vínculos con los organismos internacionales de crédito. Se ha mantenido la misma política de pago. De hecho, el Parlamento sistemáticamente aumenta los niveles de endeudamiento. Son 5.300 millones de dólares los que se contraen de deuda todos los años. O sea, no ha variado esta administración con las progresistas y evidentemente Orsi nos plantea cambiarlo. Nosotros creemos que eso es un elemento esencial para modificar. En cuanto a la política concreta, digamos más allá de lo aspiracional y de los diferentes puntos de vista sobre temas de la economía, en la agenda política concreta hay un punto donde sí hay una diferencia y tiene que ver con el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Mientras el Frente Amplio, luego de algunas vacilaciones de algunos dirigentes más importantes, optó por no pronunciarse, por dar libertad de acción, como se dice vulgarmente. Ustedes desde la Unidad Popular han sí reivindicado una postura única, uniformes, sin vacilaciones, en contra de esta, digamos, para votar la derogación de la reforma. ¿En qué se basa ese fundamento? Sobre todo teniendo en cuenta que voceros importantes de la izquierda, del sector económico, han alertado sobre los riesgos que implicaría para las finanzas públicas el dejar sin efecto esta reforma. Sí, como tú bien decías, nosotros, como Unidad Popular, Frente de Trabajadores y todas las organizaciones que integran la Alianza, hemos apoyado este plebiscito en el primer momento, impulsando la discusión en las organizaciones sociales, juntando firmas, y por supuesto todas nuestras listas van a ensobrar la papeleta de sí. La primera puntualización, el plebiscito de la seguridad social no implica la eliminación de la reforma del gobierno, implica avanzar en la transformación del contenido de la Constitución, que eso implicará sí afectar algunas de las políticas de la reforma y otras se mantienen. O sea que el plebiscito en sí mismo no implica la eliminación de toda la reforma del gobierno, sino, como decíamos, avanzar en tres puntos. Y creemos nosotros, y por eso lo apoyamos firmemente, primero por una cuestión filosófica o ideológica, si se quiere. Para nosotros la seguridad social es un derecho humano fundamental, y que no puede estar atravesado por el lucro y la mercantilización o la privatización. Y para nosotros el hecho de que las AFAP operen sobre esta área implica la privatización. Porque, bueno, la realidad lo ha indicado, desde 1996 hasta la fecha cuando se creó las AFAP, han acaparado 24.000 millones de dólares en su poder, que son aportes de los trabajadores, y que con esa plata han realizado de las más diversas inversiones. En algunos casos ha significado ahorro en el capital de los trabajadores, pero en otros ha significado pérdida. Y eso lo constatamos con los estados de cuenta de los trabajadores, que invitamos a que lo revisen. Que entre un estado de cuenta y el otro han perdido capital, producto de las malas inversiones de las AFAP, o sea, han perdido plata. Y creemos que, además de que la seguridad social es un derecho y que lo tiene que garantizar el Estado, ha fracasado las AFAP en cuanto al objetivo que iban a cumplir, que era dignificar las jubilaciones. Eliminar el déficit del EPS, y eso nada ha sucedido. La realidad es que el 68% de las jubilaciones que pagan las AFAP son menores a 2.000 pesos. Hay gente que cobra 20 pesos de jubilaciones, 70.000. O sea, no resolvieron el problema de las malas jubilaciones, que es muy grande, porque en Uruguay tenemos 230.000 personas ganando menos de 18.000 pesos. O sea que equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo es posible y es necesario, y económicamente hablando, no afecta a las economías como dicen muchos. Gonzalo, seguramente en esta elección va a haber una segunda vuelta electoral y muy probablemente participen de la misma el candidato del Frente Amplio y el candidato de la coalición, que si no hay un cambio dramático en las tendencias, va a ser Álvaro Delgado, el exsecretario de la Presidencia. Siempre se especula con la posibilidad de que quienes quieran por fuera del balotaje, tengan que optar por un candidato o por otro, o abstenerse. ¿Ustedes ya han evaluado la posición que van a adoptar luego de la primera vuelta de octubre? Bueno, nosotros estamos trabajando decididamente para lograr nuestros objetivos, que en octubre lograr la representación parlamentaria. Por lo tanto, ahí la gente tiene que tener esa idea presente, que en octubre se elige el Parlamento y no la Presidencia. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre quiénes ponemos en el Parlamento. En relación a la segunda vuelta, nosotros eso no lo hemos discutido, será en el momento oportuno, cuando tengan las cartas a la vista, pero para nosotros no se trata de candidatos o de nombres, sino de programas y de iniciativas. Y ya hemos conocido las iniciativas y la gestión de gobierno de unos y de otros. Y la realidad es que no tenemos coincidencia de fondo ni confianza para que se prenda un camino de transformación con ninguna de las dos coaliciones. Por lo tanto, teniendo esas consideraciones, lo valoraremos llegado al momento. Usted señalaba el objetivo, digamos, al que apunta, obviamente desde un punto de vista realista, la campaña de Asamblea Popular o de Unidad Popular. Ya tuvo representación parlamentaria, la perdió. ¿Han hecho autocríticas sobre las razones que llevaron a perder la banca y el camino que deben recorrer para recuperarla? Bueno, nosotros creemos que, de cierta manera, el hecho de haber perdido la representación parlamentaria, que fue por 2.000 votos, eso fue lo que nos faltó para mantenerla, se debe, bueno, ante dificultades quizás externas a nosotros. Esto no nos exime de responsabilidades, por supuesto, pero cuando uno mira nuestra actuación parlamentaria, bueno, ha sido relevante, ¿no? Allí se impulsaron planes de vivienda para los trabajadores, se desviaron fondos del sucio a la cerveza para el hospital de clínica, se llevó adelante una comisión investigadora en NACE donde demostró hechos de corrupción, se presentaron iniciativas significativas para la vida y para los recursos de nuestro pueblo. La realidad es que, en el marco de la campaña pasada, en los grandes medios de comunicación, nuestros candidatos no aparecieron en la recta final. Y eso en una organización, a nuestra escala, dificulta mucho visibilizarnos, ser considerados, por lo tanto, sabemos que el capital manda muchas veces y no siempre se ajusta a las condiciones ideológicas. O sea, no fue fácil para nosotros visibilizarnos y, por lo tanto, ese sigue siendo el desafío en esta etapa, lograr la mayor comunicación posible para que se nos conozca y buscar el respaldo de la gente. Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia por Unidad Popular. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, a ti. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.